Mediando un importante compromiso del Ministerio de Trabajo Regional de Itapúa, ya han llenado los cupos de 130 puestos para que las personas cumplan con los requisitos que proponen las empresas y puedan ocupar estos puestos. Ustedes saben que nosotros desde el Ministerio de Trabajo hemos lanzado ya el Itapúa Amplea, el programa de Itapúa Amplea, en donde hemos ofrecido 113 vacancias laborales en diferentes rubros. El miércoles pasado cerramos nosotros esas postulaciones y lo que ahora estamos haciendo es trabajar ya procesando todos los perfiles que se han postulado en ese link. Esta semana vamos a tener ya respuesta al respecto de las personas que se han postulado en cuanto a las vacancias laborales, porque hay que atender, siempre digo que el trabajo del Ministerio y a través de la coordinación de empleo, lo que es lo que nosotros hacemos, la intermediación laboral. Todo lo que las empresas solicitan en cuanto a los requisitos de los perfiles de lo que están buscando, hacemos esa conexión entre las personas que están buscando trabajo. Realizamos las intermediaciones y de las entrevistas se encargan los empleadores, todas las empresas que se han postulado, que han presentado sus vacancias correspondientes. Nosotros sí hacemos acompañamiento a través de las intermediaciones laborales, es por ello también que ahora tenemos la Oficina de Empleo en la Gobernación de Itapúa, ellos también, es una herramienta y una ayuda para nosotros como Ministerio, porque se estarían procesando y buscando todos los jóvenes que se han postulado, que son hasta 29 años de edad. 113 vacancias fue lo que nosotros ofrecimos, 113, y la verdad que un número exacto, yo no te puedo dar de las postulaciones de las personas, ¿por qué? Porque inclusive nosotros tenemos personas que han acudido con anterioridad al Ministerio de Trabajo y se han postulado inclusive en el ING, entonces lo que hicimos fue utilizar todas las personas que se han postulado en Itapúa para esas vacancias. Eso sí, hay muchas personas que están esperanzados, principalmente los jóvenes. Esto se logra mediante políticas públicas y un trabajo en común con diferentes entidades interesadas en lograr este objetivo.